Noticias de último minuto. Increíble pero pasa amigos, pues el asediado fiscal general de Texas, Paxton, se fue en secreto a un viaje a China en contra del consejo del personal, según muestran los documentos. Patriotas, Ken Paxton, el fiscal general suspendido de Texas, viajó a China con otros fiscales generales en un viaje secreto que incluyó reuniones con funcionarios del gobierno y lo hizo en contra del consejo de su personal que expresó su preocupación por la posible influencia del Partido Comunista Chino, según fuentes y documentos internos obtenidos por Fox News Dejero. El viaje sombrío, facilitado por la Alianza de Fiscales Generales Aga y la Conferencia de Fiscales Generales Occidentales Qwak, fue una excursión de 10 días que tuvo lugar entre el 30 de octubre de 2019 y el 8 de noviembre de 2019 e incluyó paradas en las ciudades chinas de Beijing, Hangzhou, Shanghai y Macau. Según un itinerario del viaje revisado por Fox News Tejero, lo primero que pensé fue que había tomado una decisión terrible, dijo una persona con conocimiento del viaje, que habló bajo condición de anonimato para evitar represalias. Bajo ningún conjunto de circunstancias, como oficial de la ley de Estados Unidos, debe ir voluntariamente a China. Paxton, acompañado en el viaje por su esposa Angela, senadora estatal de Texas, no estaba obligado a informar sobre el viaje y finalmente asistió en contra de los deseos de los empleados que plantearon posibles preocupaciones de vigilancia e influencia del gobierno, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto. Los documentos mostraron que Aga y Kwak organizaron lujosos alojamientos y viajes para Paxton y los demás fiscales generales que asistieron. Y los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del Estado, tanto republicanos como Paxton y demócratas, incluida la entonces fiscal general de Hawái, Clark Connors, se reunieron con funcionarios del gobierno chino y representantes del sector privado. Varias personas, que solicitaron el anonimato para evitar represalias, confirmaron la autenticidad del viaje y los documentos. Además de Paxton, su esposa y Connors, los entonces fiscales generales Héctor Balderas de Nuevo México, Mark Pronovitch de Arizona y Wenstangem de Dakota del Norte, la exfiscal general adjunta de Connecticut Margaret Chappell, y el fiscal general de Utah, Sean Reyes, se unieron al viaje. Balderas, Brnovich y Reyes trajeron a sus esposas. Los asistentes como Connors y Brnovich, por ejemplo, informaron el viaje debido a las leyes de divulgación en su Estado, según muestran los documentos. La directora ejecutiva de Aga, Karen White, y ejecutivos de Microsoft, Alibabe, Hool y varias otras empresas y bufetes de abogados también se incluyeron en la lista de asistentes al viaje. Las delegaciones internacionales se centran en asuntos que incluyen la protección al consumidor, el crimen organizado y el delito cibernético, todos los cuales son prioridades en otros países y en las relaciones bilaterales de seguridad de Estados Unidos, dijo la subdirectora y consejera general de Aga, Tania Maestas. Una declaración. Estados Unidos tiene amplios lazos culturales y una relación económica mutuamente beneficiosa y continúa construyéndolos a través de estas delegaciones. La delegación internacional de China abordó temas como la lucha contra los productos falsificados y las violaciones de las leyes de propiedad intelectual, continuó Maestas. Las reuniones con funcionarios chinos con respecto a los productos de vapeo falsificados que inundan el mercado de Estados Unidos también ayudan a obtener más protección para los consumidores de Estados Unidos, ya que los fiscales generales estatales tienen la responsabilidad regulatoria y de cumplimiento en virtud de los acuerdos nacionales sobre el tabaco y los asuntos en curso relacionados con el vapeo. En el viaje, la delegación viajó primero a Beijing, donde se hospedaron en un hotel Four Seasons. En Beijing, los fiscales generales se reunieron con funcionarios de la Corte Federal China y fiscales chinos, se reunió con el abogado general de la estatal China State Construction and Engineering, recorrió las oficinas de Microsoft y participó en varios recorridos históricos, incluido uno a la plaza de Tiananmen, el sitio de una infame masacre gubernamental de estudiantes que protestaban en 1989. Luego viajaron a Hangzhou, donde se hospedaron en un resort Sheraton. Su corta estadía en la ciudad se destacó por una visita de todo el día a la sede de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico de 100 mil millones de dólares estrechamente regulada por el gobierno chino. Después de Hangzhou, la delegación viajó a Shangá donde se hospedaron en un hotel Waldorf Astoria. Además de hacer turismo en la ciudad, se reunieron con líderes del bufete de abogados Square Patten Bogs Shangá y funcionarios locales anónimos. En su tramo final del viaje, la delegación viajó a Macao donde se hospedaron en el Venetian Macao. El objetivo principal de la pierna era el ocio. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.